La policía municipal implementó pues ya esta semana una nueva medida para el ordenamiento vehicular aquí en el primer cuadro de progreso consistente pues en la colocación de cajones de estacionamiento que del lado poniente son cajones para vehículos para automóviles aquí pueden ver el lado del banco del banco banamex esta es la calle 80 por 27 y 29 del lado poniente cajones para automóviles y del lado oriente cajón exclusivo cajones exclusivos para motocicletas esto con el fin de que pues no había problemas a la hora de la estacionada antes era muy frecuente de que pues estacionaba un vehículo y el vehículo prácticamente quedaba flanqueado por dos motos o más y luego pues para salir es un problema había un desorden por completo a la hora de estacionarse y pues por eso ahorita la policía municipal tiene aquí destacado pues a un agente informándole a los conductores que pues ya ya no se pueden estacionar de este lado de la acera del lado oriente sino tiene que ser enfrente para los automovilistas y enfrente los motociclistas como vemos aquí a las puertas de electra el comandante emilio camal